Este domingo 10 de septiembre a las 12 del mediodía en la Casa de la Cultura de Arinaga se realizará un homenaje a Carmen Rivero López, escritora, poeta, autora del himno alabará. Carmen Rivero López, nacida en 1935, mujer, madre, abuela y escritora canaria, fallece el 12 de julio de 2021. Nos deja un legado maravilloso, sus poemas llenos de historia, conocimiento, sabiduría, amor y sensibilidad, nos muestran que es parte de una constelación maravillosa de mujeres escritoras, que por circunstancias escribieron cuando les llegó su momento. Los hijos e hijas de Carmen publicaron los dos libros de poemas que ella escribió en su madurez, Otoño, Recuerdos de mi vida, publicado en 2009, e Invierno, publicado en 2019. Musicando los versos de Carmen Rivero. Será un acto entrañable en el que la palabra y la música se dan la mano. Estará amenizado por Domingo Quintana Rivero, hijo de Carmen, director musical del Grupo Tabaibá, autor y componente del Grupo Faneroque. Se interpretarán algunos de los poemas más significativos de la autora y se procederá a la lectura de algunos de los versos por la familia. Días de finaos, los finaos que recuerdo, lucecitas encendidas, cada una por un muerto. En la oscuridad brillaban como pequeños luceros, mis ojitos la miraban con un regusto de miedo.